Muy buenos días a todos que desde ya están allí frente a su televisor conectados con nosotros en una nueva emisión de AN7 Amanecer, el espacio que le permite a usted estar bien informado de todo el acontecer nacional e internacional. El día de hoy tenemos mucho que compartir con todos ustedes, compañera Lady Pérez, muy buenos días. Buen día compañero, hoy como que los ánimos ahora es que empiezan a arrancar, en definitiva, hoy jueves, señores, 28 de enero del año 2021, agradecidos con todos ustedes por la preferencia de su sintonía desde este instante, hoy con un compendio de informaciones que usted no se puede perder, no se puede perder, hablamos sobre las águilas. Por favor compañero, adelante ahí, unos detallitos. No, no, claro que sí, hay que hablar de las águilas que el día de ayer estaban visitando el palacio presidencial y obviamente como es tradición, el presidente de la república, en este caso el presidente Luis Abinader, pues recibiera a su equipo además, a su equipo porque hay que destacar que es aguilucho, por allí también pues se vistió también la prestada la vicepresidenta Raquel Peña, acompañados obviamente de todas las autoridades del béisbol, el comisionado Junior Novoa que vemos a la derecha y que apenas se ve, por supuesto ahí central, que les dio digamos una camisa que va a estar utilizando el equipo de las águilas y baeñas, que no dice República Dominicana, que ya habíamos destacado que es un derecho que solamente le corresponde a la selección del país, en este caso las águilas es el equipo que está representando la liga dominicana. El presidente de inmediato se puso su camiseta y dijo desde el inicio siempre he dicho que soy aguilucho hasta la tambora, que bueno un presidente de ese equipo y me encanta que se resalte lo bueno, lo positivo y sí, un equipo que dio el todo por el todo y tiene que ser enaltecido de esta forma. Una reunión además atípica, distinta a las que nos tiene normalmente acostumbrados, con una, normalmente una gran afluencia de los medios de comunicación, obviamente estuvo bastante limitada además de la presencia de las mismas autoridades, de igual manera mantuvieron quizás un límite en cuanto a la capacidad de las personas que estaban precisamente en ese salón embajador, que es en donde normalmente se recibe a cada uno de los equipos, obviamente desearle suerte al equipo de las águilas para que vaya por esta corona de la serie del Caribe, que se va a estar jugando en Mazatlán en México, van a salir el día de mañana, para el día de hoy se estará confirmando todos los nombres que van a estar formando parte de ese equipo. ¿No? Y que el virus se aleje un poquito más de ese equipo porque también se ha visto ahí en la cuerda floja. Tuvo sus casos, exactamente cuatro del pasado domingo, imaginamos que al equipo no reportar más casos positivos, entonces es que ya o se han recuperado o están, digamos, estamos tanteando a ver si estos dos jugadores van a poder participar, nada, fue quizás una situación bastante compleja que se presentó, pero afortunadamente no pasó más de allí. Por supuesto que no, compañero, y también tenemos otra noticia que tenemos que resaltar antes de ver otras que tenemos ya preparada para todos ustedes, y es que en el día de ayer ya se puso en marcha la puesta del corredor de la avenida Núñez de Cáceres. Esto va a ayudar incluso a sacar esos vehículos de concho que están en muy mal estado y que afecta totalmente a la ciudadanía que se traslada en eso de transporte público. Son autobuses modernos, económicos, según lo estimado ya por las autoridades en el día de ayer. Así es, se estiman que va a estar, digamos, ayudando alrededor de 10 mil personas diarias. Es, digamos, una vía bastante transitada, tomando en cuenta que hay muchas personas que trabajan, digamos, por esa zona, y la situación del tema de los conchos es algo que siempre se ha tanteado, ¿no? El tema de la cantidad de años que tienen en la calle, hay que entender que quizás no se tiene para cambiar el vehículo, pero hay vehículos que ya ciertamente hay que sacar de circulación. Exactamente, no es tan solo el año o la cantidad de vehículos que se desplazan por esas vías, sino también en el mal estado en el que se encuentran muchos. Incluso usted puede ver ahí cuando llueve en el país que se cuentan con una mano los vehículos que están disponibles, los vehículos públicos que están disponibles para desplazarse por la zona, y esto en vista de que la mayoría no se encuentran en buen estado para el uso correspondiente. Estos autobuses van a ayudar también a que la cantidad de población que se traslada por esa zona pueda hacerlo de forma más tranquila, más segura, aparte también del tema económico, va a ser un pasaje un poquito más bajo de lo normal, y esperamos que sí, que esto pueda favorecer en definitiva el tránsito. También, justamente ahora que usted llega ahora, eso es otra cosa también. Más allá del tema de la calidad, también está el tema del tránsito, evitar los famosos tapones, que a pesar del tema de la pandemia, pues continuamos nosotros sufriendo esa otra pandemia, que es el tema de los tapones, sobre todo en la capital, que la verdad hay que llenarse de mucha paciencia, y en estos tiempos de mucho estrés, en el que la intranquilidad y digamos ese desespero por parte de la gente, los tapones tampoco ayudan mucho, pero ¿tenemos más? Por supuesto que sí, tenemos un gran contenido preparado para toda nuestra audiencia, ahora veamos las principales noticias. En un hecho trágico, asesinan a palos a una menor de 14 años. Justicia, piden los padres de una niña que fue golpeada y dejada por muerte en un terreno abandonado. Retiran acusación contra el director suspendido del Instituto Agrario Dominicano. La Procuraduría dice que seguirán investigando. Buenas noticias, la DGII extiende hasta el 19 de febrero la renovación del Mar Bete. Tras nueva normativa del gobierno estadounidense, pasajeros llegan al Aeropuerto Internacional de las Américas con resultados de prueba del COVID-19 en mano. Gobierno estadounidense anuncia nuevo encargado de negocios. En breve les contamos de quién se trata. En otras informaciones, el Colegio de Abogados solicitó investigar contratos de supuestas asesorías y acompañamiento del Poder Judicial. Flores Encarnación envió un documento a la Fiscalía del Distrito Nacional, donde asienta su desistimiento de la denuncia por distintas modalidades de violencia de género contra faña. En el documento enviado especifica que lo hizo para mantener la paz. Recordamos que tan pronto se conoció la noticia, el presidente de la República, Luis Abinader, suspendió a faña de la dirección del Instituto Agrario Dominicano minutos después de que el funcionario pusiera el cese de sus funciones para poner a disposición de la justicia. Y justamente en este sentido, el procurador titular de la Corte del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, confirmó que recibió la notificación del desistimiento de la querella por agresión sexual interpuesta por una mujer contra Leonardo Faña, el director del Instituto Agrario Dominicano. Sin embargo, del Carmen Sepúlveda recordó que cuando se produce, y aquí lo citamos, el desistimiento de una querella de acción pública, el Ministerio Público continúa con la acción penal tal y como lo establece el Código Procesal Penal Dominicano en su artículo número 30. La acción pública no se puede suspender, interrumpir ni hacer cesar, sino en los casos y según lo establecido en este Código y las leyes. En este sentido, el presidente de la República, Luis Abinader, designó a José Daniel del Rosario Valdés como director ejecutivo interino del Instituto Agrario Dominicano mientras endure la suspensión de Leonardo Faña, acusado de agresión sexual. De acuerdo al decreto 45-21, la función se ejercerá de forma honorífica porque Rosario Valdés es asesor de Medio Ambiente del Poder Ejecutivo. En el mismo documento, el mandatario designó a Víctor Ramón Castro, izquierdo, viceministro de Control y Regulación de Armas y Municiones del Interior y Policías. Cambiamos de tema para hablar de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana que anunció precisamente que Robert Thomas asumió las funciones como encargado de negocios en esa sede diplomática. Este representante permanecerá a cargo de la misión hasta la designación de un nuevo embajador para el país por parte del gobierno de los Estados Unidos o el nuevo gobierno de este país. Thomas, quien se desempeñaba como ministro consejero de la Embajada desde el 16 de julio de 2020, asumió funciones como encargado de negocios de la mencionada sede diplomática el pasado 20 de enero. Esta Embajada comunicó que al señor Thomas le acompañará en su misión su esposo, el señor Juan García. En su nombramiento, el nuevo encargado de negocios aseguró que Estados Unidos continuará cooperando como principal socio de República Dominicana en la búsqueda de un crecimiento económico sostenible y el desarrollo de alianzas entre ambas naciones. Y a propósito de este anuncio, ha causado diversas reacciones en el país y la designación de Robert Thomas, encargados de organizaciones o de negocios de los Estados Unidos y República Dominicana. Para el Consejo Dominicano de Latinoamérica, la actitud asumida por la Embajada Americana de haber designado el encargado de negocios como embajador provisional es un atentado y una mala señal del gobierno de Biden de transgredir nuestra constitución y nuestros principios cristianos, de ética y de valores. De manera que nosotros le advertimos al Estado Dominicano que trate de que nuestra soberanía y nuestra constitución sea respetada con su principio y con nuestros valores que nos hacen diferentes de todos los demás. Compartimos y vemos como positivo la acción del nombramiento o designación del señor Robert en República Dominicana como encargado de negocios. Y claro está, apoyamos de que este señor venga a República Dominicana con su señor esposo. Simplemente a defender los intereses de su país, no a defender temas LGBT o algo parecido como han estado los medios. Es momento de compartir con ustedes informaciones y videos. Es momento de repasar los numeritos que nos ha dejado el último boletín por parte del Ministerio de Salud Pública. correspondiente a las últimas horas, específicamente es el 314 y que ha dado a conocer pues esta institución. Si lo vamos a ver, justamente ahí en pantalla las cifras ya actualizadas de este nuevo boletín donde ya se reporta un total de fallecidos de 2.564. Destacar que 15 fueron o correspondían al día de ayer. El día anterior habían sido 14 y si usted sigue más atrás pues habían sido 19 fallecidos. Ya un total de infectados que alcanzó la cifra de 206.305 en la República Dominicana. Ese es el total desde el inicio de la pandemia. Un total de pruebas negativas que ya alcanzó la cifra de 810.209 personas o test que han salido negativo. Casos activos. Esa es la situación quizás actual de nuestro país. 54.072 personas a día de hoy tienen el virus en nuestro país. Con una positividad diaria en este nuevo boletín de salud pública que alcanzó el porcentaje del 22.91% y de alta médica que ya la han recibido 150.804 personas. Llama muchísimo la atención el tema de los fallecidos. Si bien es cierto, las autoridades han reportado que al igual que los positivos, las defunciones, digamos el reporte de las defunciones está llegando también de manera tardía. Usted saca los numeritos, saca las cuentas y hemos reportado al menos en los últimos 10 días más de 140 personas fallecidas. Lo que le puede dar a usted un promedio de 14 muertes diarias por el COVID-19. Además, destacamos que desde ayer miércoles 27 de enero comenzó el nuevo horario del toque de queda a nivel nacional que otorga una gracia de tres horas todos los días para el libre tránsito según lo establece el decreto 37-21 emitido por el Poder Ejecutivo el pasado viernes 22 de mes en curso. De acuerdo a la medida que estará vigente hasta el 8 de febrero, el toque de queda será de lunes a viernes de 7 de la noche a 5 de la madrugada mientras que los sábados y domingos se iniciará a las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña declaró que todos los días se proporcionarán tres horas de libre tránsito con el fin de que las personas puedan desplazarse hacia sus hogares. En tal sentido, los ciudadanos podrán circular de lunes a viernes hasta las 10 de la noche y los fines de semana hasta las 8 de la noche. Hace unos días habíamos realizado un trabajo especial preguntándole a los ciudadanos específicamente de Santo Domingo que opinaban acerca de estas nuevas medidas o flexibilización por parte del gobierno nacional pero esta vez nuestro corresponsal en la zona de Dajabón Carlos Polanco se acercó también a cada uno de los ciudadanos y opinaron al respecto. Yo lo veo bien y más bloquear que mantener la distancia no agromerarse para que eso no siga provocando el más para que tenga un control que el señor le le dé fin a eso el único que le puede dar fin a eso es el señor. Bueno, estamos bien en un toque de queda pero siempre manteniendo el distanciamiento y que las personas se cuiden y se protejan. Yo lo valoro bien porque el asunto es que lo que buscamos vida los chiriperos nos da oportunidad a trabajar el día completo. Yo valoro positivo esa forma de verlo puesto así. ¿Siente usted que se dinamiza más la economía? A Dios, pero mil veces. Y en este sentido el gobierno de la República Dominicana y específicamente el Gabinete de Salud dio a conocer cuál será el protocolo a seguir tanto para los restaurantes y bares esto en el contexto del COVID-19 según el cual se emitirá una acreditación los inspectores tomarán en cuenta estos puntos que vamos a citar a continuación. Tendremos disponibilidad de un equipo de protocolo en las entradas de los recintos para garantizar las medidas de higiene, distanciamiento, temperatura y el propio orden. Además de esto la evaluación y medición de áreas para clientes así determinar la cantidad de mesas y personas permitidas. Esto tomando en cuenta el 60% de las personas que estarán en las instalaciones. La estrategia de descontaminación de los espacios públicos también equipos de protección personal para el personal ocupacionalmente expuestos, personal de seguridad, protocolo, entre otros y por último mecanismo para el lavado de desinfección de manos. y bien temprano nos vamos a las calles de Santo Domingo para ver cómo está el panorama, cómo está el tránsito en estas horas de la mañana y para eso hacemos conexión con nuestro compañero Carlos Guzmán. Carlos, muy buenos días. Así mismo, muy buenos días, feliz día para todo el equipo de AN7 en el estudio y esas personas que nos sintonizan fielmente cada mañana como también cada mañana salimos a las calles para poder mostrarle a la población que comienza a movilizarse a través de sus vehículos pero también a las personas que se movilizan a través de sus pies. Ya nosotros nos encontramos directamente desde la 27 de febrero con Máximo Gómez donde el flujo vehicular y el flujo de personas que comienzan a movilizarse es muy notorio y por eso rápidamente vamos a ver que aquí está presente lo que es diferentes paradas de autobuses lo que hace de este lugar una concurrencia muy notable por la cantidad de empresas y de instituciones públicas que aquí convergen miren ya el flujo de pasajeros que comienzan a llegar hasta este lugar para poder llegar hasta su destino otros un tanto más optimistas se levantan todos los días de forma ardua para poder exponer sus mercancías a la población que transita a pies desde la venta de café desde la venta de galletitas dulces golosinas y otros y otras mercancías que al parecer son vendibles en este en esta hora lo bueno es que las personas que hemos podido ver que están transitando en toda la acera de este centro olímpico está llevando consigo el uso de la mascarilla otros se disponen a realizar actividades físicas haciendo una vuelta a todo el entorno del centro olímpico la gran cantidad de personas que comienzan a movilizarse en este entorno son la gran mayoría que salen de esta estación del metro de santo domingo juanbos personas que entran y salen de este lugar recuerden que aquí a escasos metros se encuentra el transfer por lo que hace de estos lugares muy movidos agentes del CETMED se encuentran o deberían de encontrarse acá en la puerta como en otras ocasiones tomando temperatura haciendo alusión de que seguimos en pandemia de que la población debe seguir manteniendo el protocolo y al parecer por lo menos en esta bomba la gente no se encuentra es ciertamente que el presidente de la república en el día de ayer anunció que estas unidades del metro de santo domingo se estarían extendiendo primero la parte este hasta los mameyes y la parte oeste hasta los arcas rizos lo que la población ha aceptado esta medida de forma positiva ya que el metro es un medio de transporte público estatal a gran escala que moviliza gran cantidad de personas y ciertamente el confort que ofrece este medio de transporte es muy superior a otras unidades además en el día de ayer el presidente inauguró lo que es un corredor en la parte de la nuñez de cáceres hasta los ríos por lo menos independencia hasta los ríos pero atravesando toda la nuñez de cáceres por lo que apuestan a suplir o a cambiar todo el transporte público por unidades masivas como son estas unidades de la onza pero como le indicaba a su momento nos encontramos desde la 27 y es bueno que ustedes puedan ver todo el tráfico vehicular que está circulando ya a esta hora de la mañana cuando el reloj comienza a marcar las 6 y 37 de la misma de hoy jueves y ahí comenzamos a ver vehículos que comienzan a atravesar toda la 27 de febrero vehículos procedentes de todo el polígono central pero en su gran mayoría vehículos que comienzan a salir desde el margen oeste de la capital atravesando habrán Lincoln Núñez de Cáceres Winston Churchill y otros y otros y otras avenidas muy importantes para todo el gran Santo Domingo ya la gran mayoría comienza a tomar el túnel vehicular para evadir el semáforo que está presente en este entorno vehículos públicos y privados en su gran mayoría vehículos públicos comienzan a atravesar esta 27 de febrero que de por sí es muy concurrida pero es la misma situación que tenemos de estos vehículos que comienzan a subir desde el margen sur de la capital saliendo casi en su totalidad de la parte de la George Washington atravesando la independencia la Correa Isidrón para entrar a esta 27 de febrero y otros para subir hasta la parte este hay agentes de la DGC que se encuentran apostados ya en este lugar de cara a poder a colaborar con este tráfico que comienza a movilizarse a esta hora de la mañana bueno hace un momentito se movió el puente donde nosotros lo encontramos esperemos que no haya sido un pequeño temblor o sismo que haya producido en todo este entorno por bueno la cámara aún lo siente quizás se ve uno de los vacíos que tiene este este puente por lo que esperemos en Dios que no haya sido nada grave ni que lamentable vamos a seguir mostrando lo que es es este el tráfico que se está movilizando en esta Máximo Gómez con 27 de febrero aquí vemos vehículos que comienzan a salir desde la parte norte de Santo Domingo atravesando la Máximo Gómez pero saliendo desde ya desde todo Villamella todo ese entorno ya el puente Hermanas Mirabal se encuentra congestionado han tomado una vía alterna de la otra vía o sea del otro carril para poder viabilizar un poco más el tráfico ya miren todos los vehículos que comienzan a movilizarse a esta hora de la mañana siendo de todo Santo Domingo Norte un pequeño caos para poder abandonar y emigrar hasta lo que sería el Distrito Nacional la gran mayoría son vehículos privados que comienzan a desplazarse con la intención de bajar hasta la George Washington y otros tomar la 27 de febrero y así llegar hasta su destino donde si la cola vehicular ya es muy notoria es en esta parte y hablamos de los vehículos que comienzan a salir desde la parte este de Santo Domingo ya miren la gran movilidad que se puede notar en este entorno estos vehículos comienzan a atravesar Puente San Carlos Puente de la 17 para poder seguir todo esta 27 de febrero y llegar hasta la parte oeste de Santo Domingo así que estos puentes ya mencionado tanto San Carlos como de la 17 se encuentran congestionados así que la población que tiene la intención de salir y emigrar de todo Santo Domingo Oeste y empieza a tomar estos puentes tenga presente que se va a topar con un tapón por lo que si tiene puede tomar otra ruta alterna hágalo en este momento o antes de salir porque ya sabe que esta ruta se encuentra muy congestionada en el día de ayer el presidente de la república dio también o auguró mucho éxito a todo el equipo dominicano aunque fueron las águilas y baeñas que ganaron pero ya todos somos un solo equipo que partirán hasta México para buscar lo que es si mal no estoy la corona 21 de la serie del Caribe y como ya hay algunos integrantes del ICES y si mal no estoy Javier entendemos que vamos a traer esa corona ya todos somos dominicanos y sabemos que el béisbol une a toda esta nación pero también en el día de ayer estuvimos presentes en todo el aeropuerto internacional de las Américas donde se pudo notar la gran afluencia de personas en este lugar con la intención de abandonar el país y esto luego que el presidente Biden anunciara que deben de tener consigo unas pruebas PCR para poder ingresar hasta suelo estadounidense antes antes de ayer fue todo un caos porque la población que iba a salir no tenía la información pero ayer se pudo quizás resolver algún tanto este problema y nosotros estuvimos ahí queremos mostrarle en este momento cómo estuvo el comportamiento de los pasajeros que iban con destino hasta Estados Unidos en el día de ayer en el Aila El niño mío iba para Nueva York y le pedimos la lorina nos pide una prueba nosotros la traemos entonces ahora nos dicen que no que esta prueba el niño tiene ocho años negativa la prueba y todo entonces ahora nos mandan para el de Amadita no sé cuál es el beneficio que tiene los negocios que tiene el aeropuerto con Amadita solamente es aquí de este laboratorio que están aceptando pruebas exactamente es el único y que tiene su prueba por qué no quisieron aceptarla el niño mira aquí todavía el laboratorio es Somaraz el 25 que hicimos antes de ayer tal es negativo dice que el niño no tiene nada ni nada entonces dicen que no sellado y todo mira filmado con sellas Somaraz y todo y en este caso que piensas hacer no ahora tengo que cambiar el vuelo pagaré a las líneas para cambiar el vuelo el tema de las pruebas esta medida que adopta el gobierno de los Estados Unidos ¿cómo usted lo ve? yo por un lado lo veo bien pero por otro lado la información cuando nos fuimos a la prueba ayer nos dijeron que ahí no se hace esa clase de prueba tuvimos que preguntarle hasta otra persona a otra oficina del mismo departamento que fuimos del hospital y nos dieron oh sí aquí sí se hace eso está mal informado se ha dicho que solamente es un laboratorio en específico que está realizando como las pruebas que están recibiendo acá sí uno solo me sacaron la sangre y después vinieron a decir y no nos dijeron que no era esa y ellos sabiendo ella que nosotros teníamos que era de la nariz que ellos están pidiendo aquí me quitaron 1.600 pesos que tengo la prueba aquí en mi teléfono y tuve que ir a otro sitio hacérmela de la nariz 2.000 pesos es por seguridad de la gente que hacen eso muchos se han quejado porque están solamente recibiendo los resultados de un único laboratorio en su caso ¿cómo fue? no yo no tuve problema yo me hice me la hice con tiempo yo sabía que iba a cambiar la la cosa y en Estados Unidos le anunciaron que a partir del 26 de enero iban a cambiar de que había que llevar la prueba negativa y ya yo me la hice con tiempo ¿no fue un poco rápido dar a conocer esta prueba para o esta medida para ustedes prepararse? no no porque desde Trump avisó que el 26 de enero esto había que hacerse eso no yo tuve que quedarme pero fue por por tiempo de que me hice la prueba por unas horas y se vencieron por unas horas nada me quedé y volví hoy para irme otra vez el tema de esta medida ¿cómo usted la ve? yo la veo muy bien porque eso nos protege a nosotros mismos o sea si nosotros nos hacemos la prueba y nos protegemos tenemos una protección para nosotros mismos dentro del avión y dentro del vuelo ayer yo estuve aquí porque me tocaba irme ayer pero no me pude ir porque la prueba que tenía no era válida pero ya fui me la hice y ya ellos la chequean y dicen que sí que es válida dicen que solamente la están recibiendo de un laboratorio en específico hasta ahora de amadita que dice y de referencia pero que la referencia es con cita ok está bien lo que pasa es que requisito que pusieron fue demasiado rápido es decir ya yo tenía el vuelo comprado cuando llegó esa orden ese requisito que no debe decir así debieran de poner una fecha para tal tiempo tiene que estar con esta prueba pero decir la prueba que es porque antes uno estaba haciendo la sangre para salir ni para entrar ni siquiera le estaban pidiendo es decir uno estaba gastando dinero de más con las quejas de los pasajeros que tienen la intención de volver a los Estados Unidos y deben presentar una prueba PCR el director de comunicaciones de este aeropuerto aclaró estas interrogantes desde el día de ayer las autoridades norteamericanas establecieron que toda persona que desee viajar hacia los Estados Unidos debe presentar un resultado negativo de una prueba COVID-19 que puede ser tanto PCR como de antígeno realizada en las últimas 72 horas es decir máximo 3 días del día que tienen programado su vuelo la situación que vivimos en el día de ayer es que muchas personas lamentablemente o trajeron la prueba equivocada muchas llegaron con pruebas de anticuerpos que no son permitidas o trajeron pruebas que se habían realizado con una anticipación mayor a los 3 días no tiene que ser de una marca de laboratorio en particular puede ser de cualquier laboratorio que esté facultado por el Ministerio de Salud Pública a ofrecer pruebas COVID-19 dentro de las quejas que se ha podido saber es que no hubo una información por parte del aeropuerto de que la prueba que debían realizarse era la de la nariz bueno si revisan nuestras redes sociales así como ustedes como medios de información no me dejan mentir de que hemos estado de forma continua reiterándole a las personas cuáles son las pruebas correctas así mismo tanto el gabinete de turismo como la embajada de los Estados Unidos a través de sus medios también han compartido la información y si pueden ver en la terminal verán de que tenemos desplegado tanto en las pantallas como en banners la información de las pruebas tenemos parte de los detalles que nos compartió nuestro compañero Carlos Usman sobre la situación que se vivió el día de ayer primer día en que muchos visitantes o en este caso dominicanos pues que iban a estarse trasladando a los Estados Unidos así que ya con esta información hacemos nuestra primera pausa de la mañana pero usted quede desde allí no se mueva que al regreso seguiremos con más de AN7 Amanecer Muchísimas gracias por la preferencia de su sintonía por continuar ahí con nosotros en AN7 Amanecer en esta mañana vamos a hablar de un tema de suma importancia con la doctora Victoria de la Cruz sobre la nación de la nueva cepa del coronavirus que se registró específicamente doctora el primer caso en el Reino Unido muy buenos días buenos días Leidy y a todos los que están conectados a esta hora mira realmente a final del 2020 fue que comenzó ya el rumor de que había una variante del virus y comenzó todo el mundo verdad virólogos científicos y la misma toda la población se alarmó con esta situación porque pensaban bueno estamos encaminados hacia una vacuna y ahora hay que ver si esa vacuna va a proteger contra esta nueva variante pero no es algo raro los virus se comportan así los virus varían mucho hay esas mutaciones dentro de los virus que fíjate un ejemplo que quiero poner de la influenza la vacuna de la influenza se vive cambiando porque a veces hay muchísima muchísimos virus que producen la influenza pero que pasa la vacuna se abarca siempre los más agresivos no busca abarcarlo todos sino el que esté produciendo en ese momento mucho más estragos entonces eso puede pasar con este COVID pero hasta ahora esta vacuna si esta nueva variante abarca todavía la vacuna que está en proceso ya de colocación en mucha gente en muchos países entonces cuando se dijo de esto en el gobierno británico como le digo todos los países comenzaron a tratar de descubrir casos en Perú por ejemplo fue el 8 de enero que confirmaron los primeros casos en República Dominicana nos confirmaron el 15 de enero gracias a la vigilancia epidemiológica que se realiza entonces se mandan las muestras al CDC al centro de enfermedades transmisibles en Atlanta en Estados Unidos y al momento ya hay más de 40 países que han reportado esta variante británica pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que como que ha coincidido con ese aumento sin precedentes del número de casos por ejemplo en el mismo Reino Unido y se ha convertido allá sobre todo que esta variante es predominante sobre todo a fines de diciembre ya el 70% de los nuevos casos en Londres eran de esa nueva variante entonces por eso hay que ver si estás reemplazando el virus original en muchos lugares pero como les digo las mutaciones en este caso del virus es sobre la proteína de pico es decir la llave que usa el virus para abrir la puerta de las células de nuestro cuerpo y apoderarse de ellas entonces ese cambio cualquier cambio que facilite la entrada del virus probablemente le va a dar una ventaja entonces por eso tiene mayor capacidad de transmisión y hace que más personas se puedan enfermar y quizás aumentar los casos por ejemplo en estos momentos de casos moderados y casos graves porque aunque se dice que no es más agresivo sino más contagioso recuerden que las personas que se agravan son personas que tienen antecedentes de alguna enfermedad previa persistente entonces por eso el número de casos continúa en aumento y es importante que valoremos esto entonces las mutaciones como les digo siempre se verán en cualquier virus no es algo propio del nuevo coronavirus la verdad es que por eso le expliqué lo de la vacuna de la influenza que hay que renovarse cada año para que brinde la protección porque hay que ver realmente que sea el virus que anda vigente por eso es tan importante la vacunación anual de la influenza entonces como les digo ya tenemos mucho en muchos lugares se pueden determinar muchas mutaciones específicas de muchos virus y hay que tener cuidado como les digo del contagio nosotros tenemos lo que nosotros tenemos a la mano hoy nosotros no podemos pensar en que hay una nueva cepa nos va a dar más grave recuerden que ya hablamos de que cualquier persona que le dé el COVID puede complicarse si tiene enfermedades subyacentes hay problemas latentes que pueden debutar también es decir una persona no es diabética está quizá con los parámetros ya en el borderline o sea casi en la línea de ser diabético y probablemente con esta infección pues debuta con una diabetes hemos visto casos de esto igual con otro tipo de patología que tenga subyacente pueden aparecer en este momento por eso es la importancia de seguir la prevención entonces no podemos estar al margen de de esta nueva variante pero si tenemos recomendaciones de que es más contagiosa y que cuando venga la vacuna abarca esa nueva variante o sea que no crean que tenemos también estudios concluyentes de que este virus es más grave es más contagioso sí aparentemente sí porque después que se ha descubierto hay un número de casos mucho mayor pero nosotros como le digo usted no puede decir que es menos peligrosa no podemos del todo confirmarlo porque como le decimos los casos que se complican de COVID muchas veces están relacionados con enfermedades subyacentes entonces para los fines nosotros lo que tenemos es que controlar siempre los contagios ese es el arma que tenemos y si no pregúntenle a todo el que está padeciendo o ha sido ingresado que le dice cuídese no salga trate de evitar si usted puede usar doble mascarilla úsela ya hay países que no solamente están exigiendo un tipo de mascarilla sino que pueden que pueden usar la doble si usted va a ir a un lugar de mucho tránsito de mucha aglomeración que puedan aparecer más personas cúbrase mejor póngase doble mascarilla no pasa nada porque la gente dice yo tenía mi mascarilla puesta pero señores la mascarilla no cubre 100% nosotros no la estamos usando perfectamente bien que pensemos que no nos podemos contagiar aún teniendo mascarilla disminuimos el riesgo de contagiarnos pero no es que tenemos 100% de seguridad entonces eso es lo que tenemos que tomar precauciones siempre de manera mucho más cuidadosa en lugares de más movimiento y tomar esas medidas que desde el principio hablamos entonces la idea es que aunque haya esa nueva variante tenemos que estar cuidándonos y tenemos que esperar nuestra vacuna y seguir cuidándonos porque aunque llegue la vacuna seguimos cuidándonos porque todo todo está en fase de investigación es decir hemos visto personas vacunadas en otros países que no tienen ningún problema ok entonces pero que pasa tienen que seguirse cuidando porque no está toda la población vacunada entonces siempre hay está el virus entre algunas y eso todavía permanece claro doctora y también existe una inquietud por parte de algunas personas y es por ejemplo el coronavirus se registró por primera vez y se originó en China doctora entonces esta nueva cepa esta nueva variante del virus se ha registrado en el Reino Unido esto a qué se deberá en sí doctora mira puede haberse originado en muchísimos otros lugares quizás no es que se ahí se determinó el primer pero puede ser que desde el primer caso en China en Wuhan probablemente hizo algunas variantes una o dos que no tenemos datos claro ok entonces incluso estamos expuestos a que siga sucediendo variantes a través del tiempo y es porque recuerda que ya llevamos un año entonces ahora cuando Reino Unido dijo ya hacía un año que había comenzado en China o sea que si nosotros retardamos mucho esta pandemia podemos tener más de varias variantes del mismo virus dentro de los cambios que van sucediendo porque cambian esas mutaciones cambian tanto en el ser humano como en los mismos animales o sea que es importante cortar esta cadena cuanto antes es mejor para que no sucedan más variantes que no podamos abarcar excelente doctora muchísimas gracias por esas informaciones y volviendo al plano nacional es el momento de reflexión de ANS y de amanecer en esta mañana con el pastor Israel Brito pastor muy buenos días buenos días bien placer estar aquí terminando mes de enero por lo menos lo que me toca a mí y hemos estado aprendiendo todos estos momentos cosas que la crisis me ha estado enseñando y seguro que podríamos pasar varios meses en eso porque cada día aprendemos algo nuevo hoy yo quiero enfocar el tema de que la crisis me ha enseñado me está enseñando que hay algo más allá de lo que es aquí y tú dices no pero eso es muy fácil porque el pastor ese es su trabajo lo debe hablar de eso y en verdad yo tengo unos añitos pasados de los 69 69 centavos y comencé a trabajarle a Dios a los 19 años de edad haga la suma wow de manera que por 50 años yo he vivido y me he comprometido a la idea de que esto no es todo lo que hay que hay algo más allá llámene lo que usted quiera a los cristianos le llamamos cielo le llamamos presencia de Dios eternidad la Biblia dice claramente que Dios ha sembrado eternidad en el corazón de los seres humanos en los años 60 quizás 70 comenzaron a mostrarse en muchos países latinoamericanos la la el fervor sobre el socialismo sobre otro tipo de estructura política y nació en países como Estados Unidos e Inglaterra la idea de que Dios estaba muerto y que lo espiritual era un mito algunas revoluciones socialistas comenzaron a decir no, no, no eso es simplemente para ayudar a los que están desabastecidos las masas eso es un opio etc, etc y se trató de echar a un lado la parte espiritual del ser humano recuerdo que habían caracteres personas que Boruga tenía un personaje en una su presentación de que Johannes Burgos que era una persona que se había quedado atrasado en la UAS y siempre todo lo de tenía que ver con esa con esa hablar y llegamos a pensar que éramos solamente mente y cuerpo que lo que tenía que ver con espíritu y una relación con aquel que creó eso era un mito felizmente ya eso ha sido derrotado los que tienen relación religiosa los que creen o no en Dios entiende que hay un aspecto intangible que tiene el ser humano que no siempre le ponemos el mismo nombre que no siempre estamos de acuerdo con que fuente se alimenta que no siempre sabemos pero estamos claro que hay un aspecto espiritual algo que no podemos definir del todo y cuando da una definición religiosa muy estricta decimos que no que no es así pero está oía un prominente psiquiatra dominicano que se define como agnóstico una persona que no tiene mucha creencia hablar de lo que él llamaba en el cerebro una un área en el cerebro que él llamaba el área de conexión de Dios pero su entendimiento de Dios es algo más allá y lo que digo es que esta crisis nos está enseñando que hay más de lo que aquí está porque todas las culturas a mí me gusta la historia parte de mi parte de mi formación es histórica todas las culturas desde la más retrasada hasta la más avanzada anda buscando algo más allá de aquí anda buscando definición sentido anda buscando algo y lo ha encontrado en lo que no conoce cuando tronaba y no sabía que era un trueno al Dios del trueno cuando etc pero anda buscando algo más allá de que aferrarse en los momentos cuando lo que está viviendo aquí no tiene sentido o no tiene la suficiente potencia nosotros los cristianos de diferentes denominaciones de diferentes criterios entendemos que eso es Dios y para nosotros los cristianos ese Dios está en la persona y la obra del Hijo de Dios Jesucristo y es abastecido y es apadrinado y es acompañado por el Espíritu de Dios que en la Biblia se llama el Espíritu Santo es una de las cosas que nosotros creemos no importa a donde nos congreguemos como para decir que hay algo más allá a Dios le llamamos padre a Cristo le llamamos hermano mayor hablamos de un cielo es físico yo no sé allá allá arriba pero arriba de aquí es abajo de Australia por ejemplo pero son términos de nosotros los seres humanos hay algo intangible casi hasta que no se entiende del todo que nosotros anhelamos que nosotros buscamos que nosotros nos aferramos que nos esperanzan nosotros no te puedo contar Javier Lady la cantidad de personas que yo he oído me han dado testimonio de aquí y de fuera que en el momento de despedirse de un ser querido lo que le dicen es nos vemos en el cielo estas la mayoría son personas que tienen una fe yo he sabido despedir a personas seres queridos que están como dicen los médicos se están bajando recuerdo mi suegra cuando ella ya estaba yéndose que le preguntábamos a la enfermera de Túnez decía ella está descendiendo bueno para la enfermera está descendiendo a la vida nosotros para nosotros estaba ascendiendo a Dios hay algo más hay algo más y Cristo en el Evangelio de Juan en el capítulo 3 versos 16 y 17 dice lo siguiente Dios amó al mundo y por mundo significa los seres humanos de tal manera que envió a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna esa vida eterna es de lo que nosotros estamos hablando y cuáles son los rasgos científicos que se pueden probar bueno la gente que se ha ido no ha vuelto a dar testimonio quizá lo único que se puede decir que se fue y volvió fue Lázaro y parece que los periodistas no estaban agudos porque no le preguntaron yo sé de gente que ha tenido momentos de encontronazo con la muerte y hablan de túneles de luces hay un sinnúmero de cosas son derivaciones de lo que su mente estaba pensando en ese momento pero todos tenemos la certidumbre de que hay algo más de lo que está pasa algo pastor y es que hay algunas personas que no creen hasta que se encuentran en un momento difícil o muy duro de su vida y es cuando dicen es que hay algo más allá pero claro es que hay algo que está tratando de mover las fichas para que yo pueda salir adelante y mira los antiguos creían en una fuerza que era que había que apaciguar siempre estaban llevándole sacrificio poniéndole cosas para que los dioses la mitología griega la mitología egipcia nos quillen a los dioses que si nos hagan a los dioses nos vamos a dar un rayo bueno la versión la versión cristiana es diferente a Dios no hay que apaciguarlo ya su hijo cumplió eso lo que nosotros no ganábamos por ser buena gente la culpa nuestra la asumió el hijo de Dios y eso hace posible que nosotros nos comuniquemos con Dios hay mitología que dice que bueno la filosofía griega habla de que si que hay un algo que es físico que es espiritual y que era el conocimiento la inteligencia pero que eran eran sendas paralelas pero incansables una cosa no tenía nada que ver con otra y hay diferentes escritos de la filosofía griega que dice que por ejemplo esta cámara que está hoy frente a mi esa cámara no es eso es la cámara eso es la variación aquí en AN7 de lo que una cámara es hoy pero esa cámara nació en la mente de alguien y antes de estar físicamente frente a mi estaba en la mente de alguien como llega a la mente de alguien bueno eso es lo real que están los filósofos griegos y lo otro son sombras de eso el problema con los griegos era que ellos entendían que esas dos líneas nunca se juntaron el aporte de la fe cristiana es que en Cristo el Hijo de Dios dice este verbo esto que es eterno se hace humano mora entre nosotros con el fin de reunificarnos al Padre a quien habíamos ofendido lo que te estoy diciendo esta mañana es que está mala la cosa aquí estamos nosotros con problemas quizás no pensamos que esta vida no vale la pena pero hay más Cristo dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo oye cuál es el objetivo de toda esta cosa sino para que tú y yo seamos salvos por la provisión por la presencia y por la obra de Jesucristo yo quiero no quería que se me fuera este mes y que tú entendieras que lo bueno o lo malo que estás viviendo hoy no es la totalidad de la existencia cuando uno muere la existencia no cesa los cristianos creemos que hay un más allá y ese más allá tiene derroteros diferentes y la ficha del tran que se llama Jesucristo entonces anímate pide ayuda que hay cosas hay personas hay fuerzas está la gracia de Dios que te va a ayudar a ti hoy porque hay algo más que lo que tú estás viviendo aquí eso lo promete Dios y es para ti en esta mañana quiero orar para que tu fe sea reforzada reconfortada que cobre ánimos en esta mañana padre gracias porque no nos has dejado solo y aunque en momentos por nuestra propia arrogancia pensamos que somos el centro del universo que el sol de todas las cosas somos nosotros claramente cuando nosotros nos acostamos y solo en la almohada pensamos nos damos cuenta de lo débil que somos de los frágiles que somos y de lo mucho que necesitamos la ayuda del cielo ayúdanos Señor te pido por cada persona el que se siente cómodo el que está incómodo el que se siente que tiene provisión el que no tiene provisión el que se siente en salud y el que no díganos con ojos de padre y de misericordia y ten misericordia de nosotros es mi petición en el nombre de Jesús amén amén que pase un feliz día y muchísimas gracias por estas palabras igual para ustedes gracias ayer al equipo campeón de la liga dominicana de béisbol en la temporada 2020-2021 y representante de la república dominicana en lo que será la serie del caribe los jugadores pues se trasladaron para recibir justamente de manos del presidente Luis Abinader pues esta bandera de la república dominicana como representantes además de otorgarle también pues al presidente y también a la vicepresidenta Raquel Peña pues una indumentaria que estará utilizando el conjunto aguilucho en lo que será la serie del caribe pero vamos a ver y escuchar también declaraciones porque nuestro compañero Leonardo Mercedes estaba en el lugar y aprovechó para hablar con algunos de los protagonistas vamos a escuchar muchas felicidades y yo lo he dicho desde el principio que yo soy aguilucho es para mí un inmenso honor estar aquí trayéndole este campeonato de la sagra cebaeña y a la misma vez prometiendo entrega cuerpo y alma para traer la corona de la serie del caribe a la república dominicana el país más exitoso en este estado nuestra clase y todo el béisbol dominicano está eternamente agradecido con su decisión firme de apoyar la celebración de un magnífico torneo en el que obviamente ganó el mejor que somos nosotros las agresivas sin usted y sus funcionarios no se hubiera podido celebrar este exitoso evento en medio de esta padena que nos azota pero muchas felicidades a todos los que jugaron a todos los equipos como digo que fueron a jugar y que pusieron para que esta tradición que tanto disfrutan los dominicanos debido a esta pandemia no se les quiero y nosotros lo que hicimos fue hacer lo que teníamos para apoyar la decisión la valentía de ustedes y lo hicimos con mucho y ustedes respondieron también de la mejor este encuentro fue realizado en el salón de embajadores del palacio nacional donde el presidente de la república le solicitó al equipo de que traiga al país la corona ganadora quiero a todos los jugadores de los refuerzos que sepan que un país entero lo va a estar viendo que vayan como ustedes han hecho y como han jugado con pasión con emoción y ahora especialmente con patriotismo para que vengan con esa victoria y para que todo el mundo confirme que la república dominicana esta es la capital en república dominicana es la capital es la fortaleza es donde está y donde se vive realmente el béisbol en toda la región el presidente ha augurado que traigan la corona al país claro eso es algo muy importante para nosotros nosotros tenemos el apoyo del presidente y de todo el país eso es un orgullo y un halago para nosotros y creo que nosotros estamos positivos tenemos un buen equipo y con dios delante vamos a partir hacia méxico a tratar de traer esa corona de nuevo previeron ustedes de que todo el personal esté previsto de sus pruebas y que el equipo esté apto para viajar como manda la ley si hemos seguido el protocolo como va hemos estado tomando nuestra prueba todo está positivo y solamente esperar el día de nosotros irnos ya el sábado por la mañana con dios delante todo está positivo esperamos que en estos días que faltan porque todo siga igual y irnos con la mente con la mente en alto y tratar de traer la victoria nosotros le agradecemos esos deseos del presidente y esperamos que la delegación y el equipo lo complazca y pueda lograr la corona ahora en la serie del Caribe estamos muy optimistas así como el presidente la pidió así también nosotros lo anhelamos de verdad estamos trabajando fuerte estamos trabajando en conjunto y sabemos que el equipo que tenemos para traer un campeonato aquí en la República Dominicana ¿está el equipo preparado reforzado mentalmente para esto? gracias a dios estamos bien estamos trabajando en conjunto en familia con un muchacho ya que nos conocemos cada uno y como te digo vamos para encima y vamos a seguir trabajando fuerte para traer esa corona vamos a ganar que dios lo bendiga y está reservado ya el día 7 aquí en el Palacio Nacional para disfrutar de la victoria responsabilidad van a tener las águilas del Cibao águilas de la República Dominicana hay que corregir ya el nombre del equipo ya siendo una petición directamente por parte del presidente de la República traer esa corona número 21 de la República Dominicana obviamente como máximo ganador en ese palmarés de la serie del Caribe e importante también saber que para el día 7 de febrero recuerden la serie estará terminando el 6 de febrero y para el 7 pues entonces ya anunció que ha reservado ese día en la agenda para recibir al equipo como futuros ganadores obviamente deseándoles todo el éxito confirmado por allí escuchamos a la primera persona Luis Polonia confirmar que el equipo estará saliendo el día sábado en horas de la mañana y pudimos saber por parte de la Liga Dominicana a través de un comunicado de prensa que se envió el día de ayer que estarán saliendo desde Santiago a México justamente ese día el tema de las pruebas que habían dado positiva o en este caso los resultados positivos de COVID-19 de algunos de los equipos pues ya al parecer ya han pasado esa etapa ya el equipo obviamente se encuentra digamos en esa especie de burbuja para obviamente viajar y llegar con buena salud a lo que será este compromiso internacional en donde habrá recuerden que normalmente la serie del Caribe nos tiene acostumbrados con equipos de Puerto Rico de la República Dominicana Venezuela y también por supuesto de México este año va a tener como hace un par de años a dos invitados que es el equipo de Colombia y el equipo de Panamá que regresa recuerden que se ausentó precisamente el año pasado por algunos problemas inconvenientes con el tema del itinerario y el calendario de esa liga entonces serán seis países seis representantes seis equipos que estarán participando en esta serie del Caribe en Mazatlán a ver entonces quién se queda con la corona escuchábamos por allí también a Carlos el Tsunami Martínez obviamente muchas figuras que han dicho que sí podemos destacar a Ronald Guzmán MVP jugador más valioso de la serie regular de la liga dominicana Robinson Cano que ha dicho que sí también va a estar participando César Valdés Jonathan Villar muchos jugadores que normalmente no nos tenían acostumbrados a participar en el clásico caribeño y que esta vez han dicho que sí al equipo de las Águilas para representar a la República Dominicana ya se ha publicado algunos rosters el día de hoy se va a publicar cuál es el listado completo de jugadores de las Águilas Ibaeñas que van a estar participando en la serie del Caribe recuerden que lo del tema de los jugadores que dieron positivo no se ha publicado por un tema de cuidar obviamente la identificación digamos temas personales de cada uno de los jugadores a raíz o a partir del roster que se vaya a publicar ya podemos obviamente tantear quiénes fueron los que dieron positivo o quiénes todavía se mantienen en sus casas con el virus y que no van a poder ser partícipes de la serie del Caribe ya incluso como destacaba el tema de los rosters y del equipo ganador en Puerto Rico ya se ha publicado Criollos de Caguas es el equipo campeón y que va a estar representando a Puerto Rico en la serie del Caribe y Yadier Molina quien es precisamente compañero de Carlos Martínez pues va a estar enfrentándose a su ex compañero porque recuerden que juegan Carlos Martínez con los cardenales de San Luis y en este momento Yadier Molina se encuentra en libertad así que eso fue parte de lo que se vivió el día de ayer en ese recibimiento en el Palacio Presidencial por parte del presidente Luis Abinader al equipo de las Águilas de República Dominicana Vamos a pasar con nuestro compañero Carlos Guzmán quien se encuentra en Sabana Perdida Santo Domingo Norte en compañía de una madre quien está exigiendo justicia por el asesinato de su hijo Carlos cuéntanos Así mismo tal como indicas nosotros seguimos en el recorrido el día de hoy acabamos de llegar hasta el sector de Sabana Perdida precisamente en el cristal de Sabana Perdida donde una familia en pleno nos ha recibido producto de una lamentable situación que ha enlutado a esta humilde familia y como somos el noticiero de los dominicanos tenemos un fiel compromiso de poder esclarecer cualquier hecho que acontezca y nosotros ya nos apersonamos hasta este lugar por aquí me acompaña la esposa los padres y algunos vecinos y hermanos que han llegado para poder mostrar la versión de los hechos y a la vez también pedir justicia por este lamentable caso aquí vamos a hablar en este momento con la esposa para que nos pueda explicar precisamente cuál fue la situación y por qué también fuimos convocados hasta acá muy buenos días buen día la situación es que estos dos individuos mataron al esposo mío el motivo no se sabe por qué porque nunca habían discutido nunca nada él llegó con su hermano sacaron dos pistolas y de una vez le dispararon se dio la espalda y se fue como que fue un perro que él mató y esos dos individuos ya han tenido otra muerte y le han pagado a policía yo le pido por favor al jefe de la policía de corazón si él tiene hijos o familia que tome carta en el asunto que tome carta en el asunto vuelvo y reitero que se dé un pase una vuelta por sabana perdida por el destacamento del INVI que esos dos individuos tienen el destacamento del INVI comprado ¿cuándo sucede este hecho? el domingo en la noche la situación por lo menos tu esposo conocía a estas personas sí ¿qué vínculo tenían? no su hermana vivía por donde yo vivía los matadores vamos a relatar el momento preciso cuando acontece el hecho que estaba haciendo tu esposo estas personas cómo llegan si llegaron en vehículo cómo fue todo mi esposo estaba conmigo él estaba sentado en su motor yo estaba parada al frente de él sus agresores llegan con dos pitolas a pie y ellos de una vez dicen revísalo a ver si está armado y le disparan mi esposo nunca tenía un arma mi esposo lo que tenía era un cuchillito arriba y ellos le fueron arriba como que ese era un puerco que ellos dijeron lo vamos a matar y lo vamos a matar ¿tu esposo muere al instante? sí sí de una vez de una vez de una vez ¿pero tienes tu conocimiento si tenían algún tipo de riña estas personas con tu esposo? no le sé decir pero en frente mío ellos nunca discutieron pero sí él se molestaba cuando mi esposo pasaba por donde su hermana él no lo podía ver ¿pero por qué? ¿qué detonaba esto? no sé cuando venía a ver mire 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 la muestra mire ese era un negrito que ese era un negrito bonito ese negrito no tenía dinero ni nada pero siempre andaba lindo en el caso de tuyo con él dejó algún niño en la orfandad sí tres dos de él y una que él la crió desde tres años la cogió esa niña con tres años la cogió y la crió yo no la traje ni siquiera para que lo vea la mandé para su otro papá en el momento que asesinan a tu esposo ¿qué hiciste en este momento? me volví loca completamente mandé a buscar a su hermana lo volteé lo monté en un motor para que lo llevaran al hospital pero no pude hacer más nada la policía no llegó al hecho cuando también este joven recibe estos impactos de bala ¿dio tiempo a decirte algo? no 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 me dijo nada él quería hablarme él me abría los ojos pero ya 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 no le daba tiempo a decirme nada ¿las personas entonces se dan a la huida? sí sin decir ninguna palabra así mi mito ellos son dos asesinos en este momento entonces se encuentran prófugos sí yo quiero también pedirle al jefe de la policía y a Miriam Germán que tome canta en el asunto esto no se puede quedar así y aparte de eso quiero volver a reiterar que estas dos personas ya han matado a otra gente y han pagado pero estas personas son del entorno tienen algún indicio con algún delito porque tú indicas que ya habían asesinado a otras personas pero son personas vinculadas a qué ellos son capos ellos dos ellos venden droga los dos por donde ella vive bueno ok muchas gracias por aquí también tengo al padre para que nos pueda decir qué ha pasado por lo menos en la parte judicial con este caso porque el caso fue el domingo e indican que las personas se encuentran prófugas qué ha pasado bueno yo yo me siento de sabe destrozado porque ese muchacho todo el mundo lo quería yo quisiera que usted vea visto cuando ese muchacho lo traímos para que usted vea cómo estaba la situación aquí todo el mundo llorando hasta los niños yo te sabe yo lo que le pido a Miriam Germán que esto me caite en el asunto que esto no se puede quedar impugno porque ese muchacho que todo el mundo lo quería pero en la parte judicial qué es lo que ha pasado ustedes pusieron ya la querella qué le dice la justicia no porque en verdad todavía ellos están están en el proceso usted me entiende pero ellos no son fáciles de coger porque ya esos tipos están impuestos a matar gente varias gente que ya ellos son delincuentes definitivamente esa gente tienen varias gente con bravo no voy a decir nombres pero ellos tienen por lo menos como salirse fácil de la policía porque ellos mataron un muchacho por ahí por ahí mismo donde ellos viven y salieron ese salió a dos o tres meses o sea que no 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 le dieron cárcel como se merecía usted me entiende en el caso de su hijo y la relación de estas personas ¿sabe usted si tenía algún conflicto si tenía algún tipo de vínculo algún tipo de relación no 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 tenía ningún tipo de relación porque él paraba por aquí y entonces iba y visitaba a su hermana y ese día inclusive él le dijo que tenía hambre a ella y la nietecita mía que hija de su hermana le dijo toma cómete esa sardina y ve comprar pan y fue y compró pan y se comió cuatro panes entonces supuestamente cuando él se comió los panes salió y y la agarró a ella y la llevaba de mano entonces cogieron para allá entonces cuando estaba en una esquina supuestamente ellos llegaron y cuando llegaron ellos uno lo hizo así entonces como que le hizo lo provocó como para pelear entonces como que se rió con uno supuestamente entonces el otro vino el tal bebé el tal bebé que tiene su nombre con apellido agarró y una vez entró a tiro cuatro impactos uno en un pie y otro en el corazón entonces él cayó hacia boca abajo y y cuando la hermana vino a venir para socorrero ya no había tiempo pero indican que esta persona o estas dos personas que ustedes señalan tenían ya un historial delictivo en otros momentos no fueron detenidos no no fueron detenidos eran las 12 las 12 de la noche pero digo por los casos pasados estas personas porque ustedes señalan fueron detenidos pero además duró tres meses uno pero salió de una vez le dieron un tiro a otro muchacho y salieron al instante también o sea que ellos ellos pagan su su peaje para ellos la delincuencia que ellos quieran o sea que que ellos son más que son más que los policías entonces es mentira muchas gracias por aquí tengo a la joven que nos contacta tú incluso nos decía hace un momento o nos relatabas hace un momento el último momento que tuvo tu hermano que fue junto justo en tu casa si nos pudieras decir precisamente cómo fueron esos últimos momentos y si te pudo dar alguna pista algún indicio de si tenía el problema con estas personas mi hermano respiró cuando yo llegué que le dije manito respiró hizo así me viró los ojos y ahí se me quedó mi hermano pero cómo fue esta noche qué aconteció relátame esta parte no él estaba en mi casa y me dijo manita tengo hambre y yo le dije ya yo hice cena manito no hay nada de comer mira la cocina cómo está y la niña mía fue al tanque de la comida y le dio la sardina y le dijo toma tío cómete eso con pan y él agarró compró pan se comió cuatro panes se quedó un ratico en mi casa pero ellos lo estaban ubicando porque yo vendo gasolina aparte de eso ellos fueron a mí se me acabó la gasolina a las cinco de la tarde él mandó dos de los secuaces de él dice que a veces había gasolina pero él sabía porque él había comprado dos galones de gasolina a veces había gasolina y no había pero era ubicando a mi hermano porque pasó uno de los que trabaja con él y después pasó él en su carro el hecho acontece en tu casa no el hecho acontece en la fiesta que ella hace mucha fiesta todos los domingos él es que la hace la fiesta y ahí fue que él mató a mi hermano o sea estaban en una fiesta en una fiesta que hace los domingos en un lugar y en este caso la policía porque por lo menos estamos en medio de una pandemia y estas actividades están prohibidas no saben de este tipo de fiesta claro la policía pasó pagó la fiesta y después ellos volvieron y la prendieron pero quien organiza la fiesta el matador el que organiza la fiesta no tienes tu conocimiento si en esta fiesta hubo algún conflicto entre estas personas y tu hermano no, mi hermano acaba de llegar de mi casa y a los dos minutos lo mató tú no tenías conocimiento si tu hermano tiene algún conflicto con ellos no sé que él lo mató así ellos no habían discutido ni nada cuando recibes la noticia que pasan dos minutos como tú señalas y ya te dan la noticia que tu hermano ha sido asesinado ¿cómo recibes esta noticia y qué haces en el momento? yo agarro llevo una cerveza en la mano que no voy a hablar mentira cuando la amiga mía que está moviendo junto va y me dice corre Yamín ven bebé mató a tu hermano yo suelto la botella pero cuando yo voy subiendo él viene caminando como que nada había pasado pero yo no sabía porque yo voy ciega no lo estoy viendo la amiga mía que está al lado mío me dice que él pasó al lado mío pero yo voy ciega voy ciega usted sabe yo lo que voy pendiente a mi hermano me están agarrando para que no suba no suba Yamín que hay un tiroteo ven te van a dar un tiro la amiga mía y yo la hermanoteé y le dije le dije suéltame y cogí para arriba de mi hermano todavía yo voy para arriba de mi hermano y ellos están tirando tiros o sea hubo una especie de intercambio de disparos ellos todito lo que andaban con él porque él anda aparte de su hermano él tiene 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 empleado que tienen pistola también si por aquí le disparaban porque ya tu hermano estaba muerto estaban tirando tiros a los locos cuando ves a tu hermano acá en el pavimento él respira y se me va no te dio no dio chance a que te diga algo nada ok disculpen aparte de eso yo quiero decir algo yo vivo por ahí donde mataron a mi hermano ellos vivían por ahí o viven no sé yo quiero decir algo que si a mí me pasa algo ellos son responsables ellos hay un hermano de él que está en la vega preso que está amenazando también que la próxima o el próximo al mario mío y a mí si a mí me pasa algo ellos son responsables lo digo claro hay personas que se han comunicado con ustedes de parte de de estas personas el hermano de él claro el hermano de él le escribió al esposo mío que nosotros somos los próximos desde la cárcel desde la cárcel nos está amenazando jefe de la policía si me pasa algo él es responsable sus hermanos y él porque son delincuentes toditos porque son tres hermanos y los tres hermanos son delincuentes todos mire si hay uno preso allá en la vega ¿ustedes han tenido algún acercamiento con familiares de esta persona o ellos con ustedes aparte de la persona que está presa? no ok por aquí tengo a la madre que está un poquito afectada si nos pudiera se puede poner un poquito un poco de pie incluso sabemos que es un caso muy lamentable y que causa dolor y pesar a ustedes como familia al ver su pariente y en su caso su hijo asesinado de esta manera como madre si tiene usted conocimiento de algún conflicto que tenía su hijo con estas personas si usted conocía a esta persona y también cuál era el vínculo entre todos primeramente usted me hizo esa pregunta pero yo primeramente voy a saludar al señor presidente de la república dominicana él dijo que que quería que quería que iba a limpiar lo de que no iba a ser un presidente limpio y transparente y él está trabajando porque yo sé que el señor presidente está trabajando yo le pido al jefe de la policía y a Miriam Germán que tome carta en el asunto que eso fue una injusticia una injusticia un abuso yo ese hijo mío era un hijo y yo no le voy a decir que él era muy bueno porque si yo yo le digo que bueno están diciendo que es una madre apoyadora y yo crie cinco muchachos y nada más ese joven miren 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 la cara que el más chiquito yo quiero que ustedes le vean la cara yo no crío delincuentes yo no voy con el abuso no voy con el abuso pero ¿sabía usted que su hijo tenía algún conflicto con esta persona? ¿conocía usted a estas personas? no conocía a esa persona no la conocía yo quiero justicia justicia y el jefe de la policía yo quiero que 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 haga una investigación de a fondo porque esa muerte no se puede quedar impune no se puede quedar impune porque este niño todo el mundo aquí en este sector todo el mundo lo amaba yo no sabía que la gente amaba tanto ese niño cuando recibe usted esta noticia que se encontraba haciendo y también que acudió a hacer en el momento yo acudía orando orando porque de aquí de aquí se oían los tiros yo yo estaba desesperada desesperada y ya mandé y ya mandé ya me mandé a ver de Andera que en eso tire y ahí me llamaron y me dijeron que va con tu hijo pero yo quiero justicia señor presidente usted dentro usted dentro que a limpiar aquí está la delincuencia y usted no quiere saber de delincuencia y yo quiero señor presidente por favor por favor por favor señor presidente que 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 sea muerta de ese hijo mío no quiere impune por favor señor presidente bueno muy bien usted es un presidente ejemplar usted no va usted no va con 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 la injusticia bueno muy bien muchas gracias y ya pudieron escuchar el testimonio de de la madre que en este momento se encuentra destrozada incluso las palabras se le complica para poder salir sabemos que el dolor aún está latente con un caso tan reciente que fue el pasado domingo si cuáles vecinos de usted vecina si nos pudiera decir cuál es el comportamiento del joven en la comunidad porque ahora la madre resalta que el apoyo que ha recibido de la comunidad es muy notorio si el muchacho bueno tranquilo todo el mundo lo quería queremos justicia porque no fue un pelo que mataron fue un inocente bueno hasta los niños chiquiticos los cargaba ven en toda hora ya de reyes comprando la reyes a todos los niños porque el muchacho bueno bueno aquí está la imagen del joven Jordani Padilla el cual fue asesinado los familiares culpan a estas dos personas que se encuentran en este cartelón que han preparado de nombre David Mojica Prandi alias alemán y Alexander Mojica Prandi bebé y esa es la imagen de la esposa y con el cuerpo del joven Jordani quien fue asesinado por los apellidos puedo quizás deducir que son hermanos si si ellos son hermanos los dos y ellos mataron a mi esposo yo lo único que le pido usted me me aseguró que venía y yo confía en usted yo quiero que así mismo sigan trabajando y le sigan dando procedimiento al caso para que esto no se quede así yo quiero que tomen carta en el asunto y que hagan justicia yo tengo una niña de dos años una de nueve meses y una de diez años ciertamente cuando fueron ayer hasta nuestras instalaciones sabemos que quizás no esperaban que nosotros íbamos a venir pero tenemos un compromiso con todos ustedes con todo el pueblo dominicano y es poder brindar el apoyo en situaciones tan difíciles como esta y poder colaborar para esclarecer cualquier situación que se pueda producir en las comunidades pero vamos a mover el cartelón porque me interesa que podamos mostrar este pantalón que tú tienes en la mano este pantalón de quien era y vemos que de mi esposo era ese pantalón eso era lo que él tenía puesto ese es su sangre y yo no lo voy a dar ese pantalón yo me voy a quedar con él para siempre miren bueno ahí todavía están los restos los restos de sangre dos impactos de bala que recibió este joven Jordani indican uno en el corazón y uno en la pierna lo cual fueron fulminantes para acabar con la vida de este joven y dejar tres niños en la orfandad los familiares exigen justicia y que las autoridades puedan abrir un proceso de investigación para esclarecer este caso y así poder dar con las personas que ellos señalan que fueron los que acabaron con la vida de este joven es un caso lamentable que enluta a esta humilde familia del sector sabana perdida precisamente en el barrio El Cristal yo retorno con ustedes entre Carlos esperando que la familia pueda obtener justicia ante el asesinato de su pariente de esta manera nos vamos a una pausa comercial usted no le cambie porque a regreso continuamos con más en ANS de Amanecer Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros es momento ahora de trasladarnos nuevamente a las calles esta vez conectamos con nuestra compañera Viviana González quien se encuentra en Mano Guayabo Viviana muy buenos días Gracias muy buenos días Javier y a todas las personas que están en sintonía con AN7 como ustedes pueden captar en sus imágenes aquí hay una gran comisión de comunitarios en el tanque azul esto pertenece a tonuevo de Mano Guayabo ahí como ustedes pueden captar en sus imágenes su principal problema en estos momentos es una laguna que desde año pues ha provocado un sinnúmero de enfermedades en la comunidad vamos inmediatamente a hablar con uno de los comunitarios su nombre es Iselsa Iselsa cuéntanos de esta problemática que les afecta bueno nos afecta porque hace mucho tiempo que nosotros venimos sufriendo enfermedades han sido infectados del dengue muchas personas han sido internadas por causa de malaria y eso lo venimos sufriendo hace como promedio de 8 años y aún todo cuando el agua viene que viene mucha lluvia las cañadas se rebosan y se queda el agua estancada y todo eso nosotros no han acontecido muchísimas enfermedades los niños se enferman todas las personas mayores y todo eso ha sido por causa de la cañada y de esta laguna perfecto muchísimas gracias vamos a continuar hablando con otro de los comunitarios que se encuentra en este lugar muy buenos días su nombre Gladys Gladys usted es una de las principales afectadas ya que está más cerca de esta ay si yo estoy muy afectada mira todavía mira como estoy de esa agua que tengo aromatismo y los huesos me duelen que no puedo ni dormir de día ni de noche esa agua ese frío de esa agua y eso un paludismo una cosa que uno escogió bueno que ahí está el presidente de la junta de vecinos que me ayudó que le dije de barate ranchito que tenía porque el agua me lo dañó y me puse hice eso al paso y le pedí ayuda para terminar meterme ahí pero porque no tengo donde vivir bueno y esa agua esa agua tiene a uno hay 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 y mire unos dolores que me da todos los días la mañana perfecto vamos a continuar hablando con otro de los comunitarios usted es el presidente de la junta de vecinos así es mi nombre es José Luis Rodríguez soy el presidente de la junta de vecinos de aquí del tanque azul de Atomuevo de Mano Vallejo nosotros le hacemos un llamado a las autoridades municipales y del gobierno central para que venga el auxilio de esta comunidad ya que la misma carece de varias de varias precariedades nosotros tenemos varias precariedades aquí y esos son unos de ellos como también la falta de un puente de un puente que nosotros estamos realizando aquí en nuestra comunidad para viabilizar y humanizar el libre tránsito de las personas de esta comunidad una pregunta ¿ustedes han reportado esta laguna a las autoridades? bueno aquí todo lo que se llama estancamiento de agua aquí en el tanque azul han sido reportadas las autoridades y la misma en ocasiones han venido comisiones de militerio público a ver la realidad del tanque azul ya que nosotros somos una comunidad donde el dengue y la malaria aquí eso es como como la hierba que todos los días se reproduce entonces han venido pero realmente no han dado problema no han dado respuesta a la problemática en ese sentido de ver como se eliminan esos estancamientos de agua porque son un factor enemigo para las comunidades vivimos rodeados de niños y de personas ancianas como usted ha podido ver en la prensa que se han expresado en esa situación y nosotros realmente necesitamos una mano amiga de las autoridades porque ya no queremos realmente seguir viviendo en esta situación en la que vivimos que no ha tocado vivir lamentablemente en esta situación por coincidencia de la vida pero ya que estamos aquí las autoridades tienen obligatoriamente que hacer algo por nosotros perfecto muchísimas gracias vamos a avanzar un poquito más miren como se encuentra todo este sector aquí en el tanque azul vamos a tratar de acercarnos un poquito más que desde este punto pues se puede captar un poquito más la gran profundidad que tiene esta laguna como ustedes pudieron escuchar la misma ha causado un sinnúmero de enfermedades como dengue malaria según contaban los comunitarios asimismo cuando llueve en abundancia pues también según las declaraciones el sector se inunda por completo pues por la misma causa de esta laguna miren ahí totalmente agua verde negra y llena de un sinnúmero de basura también vamos a continuar hablando con otro de los comunitarios aquí en este lugar vamos a ver cuál es su nombre caballero mi nombre es Heriberto Heriberto cuéntenos de qué manera le afecta a usted esta laguna bueno esta laguna nos está afectando a toda la comunidad en todos los sentidos primeramente por la acumulación de agua la crecida de la caña en tiempos de lluvia y verdaderamente esto lo que hace que desarrolla mucho brote de dengue de contaminaciones y verdaderamente nos afecta a todos nosotros y queremos a ver si el gobierno y la autoridad nos pueden ayudar al igual también que la cañada prácticamente todas las casas la están levantando para arriba porque en tiempos de ciclón el agua sube y no data por aquí entonces tenemos que abandonar y no para otro lugar a refugiarnos porque todo se inunda a ver en qué la autoridad nos pueden ayudar a nosotros perfecto bien comentaba el presidente de la junta de vecinos han venido autoridades vamos a decir a ver el lugar que le dicen ellos de que van si van a resolver esta problemática bueno yo dicen que van a resolver yo verdaderamente no soy muy viejo aquí en el barrio porque yo acabé de comprar un ranchito allí y me iba a salir huyendo desde que me dijeron eso pero ellos todavía no han tomado carta en el asunto o sea no han tomado iniciativa a respeto de la solución de nuestra comunidad al igual mire cómo está en la calle también que la calle están completamente dañadas perfecto muchísimas gracias bueno y acaban de escuchar otra declaración de los comunitarios ellos están totalmente desesperados por la gran cantidad pues de contaminación que causa esta laguna aquí en la comunidad así mismo como de enfermedad de su nombre José Antonio José Antonio que más quiere agregar aparte de lo que ya han dicho sus demás vecinos lo que estamos es en protesta de esa laguna que nos afecta a todos no es tanto a los que viven cercanos sino a todo el barrio entero eso se riega ese dengue ese moquito y toda esa vaina se riega en toda la comunidad para todos porque de que unas personas tengan dengue aquí ya el que le quede al lado también va a sufrir las mismas consecuencias nosotros aquí no tenemos camino mira los caminos como que están como ustedes entran aquí y lo están mirando ese problema de la caña también que la dejaron comenzar por ahí que no se ha terminado por falta de dos o tres días que desanjea la caña esa caña cuando baja se mete para acá y el agua toda descansa se une la cañada más la laguna es más que la laguna entonces tenemos muchos problemas aquí en la comunidad que no han dado carta en el asunto todavía la gente no ha venido a resolver nada a ver cómo nos ayudan en ese aspecto perfecto muchísimas gracias bueno con estas imágenes yo regreso con ustedes al estudio a la una de la tarde y a las nueve de la noche le vamos a tener el reporte completo de todo lo que le causa el gran cúmulo de agua en esta laguna en la comunidad de Ato Nuevo Mano Guayabo regreso con ustedes al estudio gracias Viviana por contarnos en detalle esta situación lamentable que está pasando esta comunidad y hay que destacar que ni siquiera las lluvias están no estamos en época de lluvia en estos momentos en nuestro país por lo que están justamente haciendo el llamado a las autoridades por la situación de la cañada en primer lugar y luego de esta laguna que se ha formado en ese sector y que ha causado obviamente un gran malestar dentro de estos comunitarios gracias Viviana estaremos atentos para conectar nuevamente contigo compartimos con ustedes más informaciones que recibimos a través de nuestro número de contacto al 829-420-1245 la pequeña niña que están viendo en pantalla se llama Jade Esther necesita ayuda para poder ser operada y así colocarle un implante coclear y poder escuchar en cada uno de sus oídos esto tiene un costo de 28 mil dólares cada implante ya que padece hipoacusia bilateral profunda cualquier ayuda llamar a su número de contacto al de la madre 809-529-7053 repetimos el número 809-529-7053 y de igual manera nos unimos al llamado de auxilio llamado de ayuda que está realizando esta madre desesperada obviamente está solicitando una ayuda debido a que su niño su pequeño de tan solo 7 meses de nacido padece de deficiencia en el hígado y necesita urgentemente realizarse una operación de trasplante vamos a escuchar parte de la ayuda de la denuncia el llamado que está realizando esta madre estoy llamando por este medio para solicitar una ayuda para mi bebé para solicitar la atención de la!! B juan ings que se ense en la de la mañana que les estive de la de la 23 de la de la 24 de la de la de la de la 25 ¿La cual necesita? Bueno, la vemos allí bastante afectada, nos hace llegar además la información, está solicitando para su pequeño Jaden, indicó que la operación obviamente es muy costosa y deben viajar hasta Italia para que se pueda generar dicha intervención médica. El contacto para poder colaborar con esta causa, si está obviamente en sus manos, puede comunicarse al 809-265-4714, 809-265-4714. Y su número de cuenta, también nos lo colocó, es del Banco Reservas 960-338-0827, 960-338-0827. Es el número de cuentas para quien desee y tenga, digamos, esa mano amiga para poder colaborar con ella. Y desde Invivienda recibimos el reporte de uno de nuestros reporteros urbanos en el sector Las Toronjas, donde nos muestra el vertedero improvisado que tienen en sus calles, donde las personas imprudentes lanzan los desechos sólidos y no se les puede corregir dicha acción. Basurero improvisado, miren, ese vicioso que tiene esto vuelto un disparate aquí, miren, 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 miren cómo va. Eso es chamo de 20 viajes hoy. Miren el basurero ahí. El que le dice algo, le saca un machete, ya usted sabe. Ahorita un tipo lo jaló la atención y le sacó un puñal y un machete. Ahí está el llamado por parte de este comunitario, preocupado por la situación de los vertederos improvisados que se están realizando en la zona, por lo que hacen el llamado a las autoridades correspondientes, ya que indica que aunque le han corregido en algunas ocasiones a las personas que lanzan la basura, estos accionan de manera agresiva. Porque somos el noticiero de los dominicanos, tenemos reporteros urbanos en todos lados. Esta es la situación que nos reporta una señora desde el sector de la vieja barquita. Ella nos está pues acá señalando el tema de la contaminación en esa zona, producto de un vertedero también improvisado como antes habíamos visto a través de nuestra pantalla, y que está en una esquina, y acá nos muestra en sus imágenes la gran cantidad de basura. La vieja barquita, que miren cómo está, podría de basura. Miren, este es un vertedero, ustedes ven, miren más para arriba. Ustedes ven, todo esto es casa allá arriba y no aguantamos el bajo apodrío, que no aguantamos. Ustedes ven, miren, ahí está la moca, hay basura, hay perro muerto, hay de todo. Aquí vemos parte de la situación que viven en este sector de la barquita, y como bien menciona, pues esta señora hace el llamado a las autoridades pertinentes, a las autoridades competentes, para que, digamos, cambien esta situación. Hablamos ahora en el plano nacional que el gobierno dominicano puso en circulación el día de ayer el corredor de la Núñez de Cáceres, un corredor que además va a beneficiar a más de 10.000 personas. Nuestra compañera Viviana González con los detalles. El corredor de la Núñez de Cáceres es el primer corredor transformado que pasa de carros de concho a autobuses. De conformidad con la ley 63-17 y con una capacidad de 90 pasajeros y pago automatizado. Según un estudio reciente, podemos constatar que en esta ciudad se realizan más de 3 millones de viajes diarios, de los cuales el 42% es en transporte privado, 36% es en transporte público y 21% es caminando, y menos del 1% Carolina utiliza la bicicleta. Este corredor tiene una longitud de 10 kilómetros, con paradas cada 380 metros, permitiendo un intérvalo de operación de 4 minutos. Para favorecer a este corredor, se ha estado trabajando en la sincronización de los semáforos a lo largo de esta red, como dijo Rafael Arias, desde el moderno centro de control del tráfico del Intran y dar prioridad a los autobuses. Este corredor marcará un cambio en favor de la calidad de vida de sus usuarios, que actualmente son más de 10 mil personas al día, y también en la organización del sistema, ya que estarán llevando como chatarras las unidades de baja capacidad, es decir, más de 90 carros de concho. El servicio se pagará mediante el uso de tarjetas de crédito débito y sin contacto de cualquier entidad bancaria, así mismo como con la tarjeta del metro, lo que significa una facilidad para los usuarios. El corredor Núñez de Cáceres conectará la ciudad de norte a sur, enlazando con la línea 2 del metro, que moviliza a los pasajeros desde las avenidas John F. Kennedy, Gustavo Mejía Ricard, 27 de febrero, Rómulo Betancur, Sarasota, Anacaona e Independencia, con ejes principales de la ciudad y que son parte de los corredores de transporte público de la ciudad. Que esos choferes que trabajaran 15 y 18 horas diario, van a trabajar solamente 8 horas. Pero decirle a usted que un chofer de esos no tenía un seguro, ni para él ni para su familia, y ahora tendrán seguro para ellos y para su familia. Yo invito a los sindicalistas, a los empresarios de transporte, que copiemos de esto, que no vamos a desplazar un chofer, no vamos a desplazar a nadie, y vamos a dar un servicio, y vamos, es la única oportunidad que los transportistas en este país tenemos, de tener algo. Eso no es posible, señor presidente, que este desorden, el sistema de transporte en República Dominicana, y que los usuarios sigan pagando esa consecuencia, eso pueda continuar así. Este transporte hay que arreglarlo, no estamos muriendo, la presión nos está matando cuando encontramos 42 mil carros en el casco urbano de Santo Domingo, haciendo grandes tapomamientos. Pero busquemos la solución, señor presidente, para que esos compañeros choferes no queden sin empleo, que podemos integrarlo al servicio. El corredor Núñez de Cáceres cuenta con 30 autobuses de 30 pasajeros, los cuales prestarán servicio regular de 5 de la mañana a 11 de la noche, cuando concluyan las medidas especiales por la pandemia, pero mientras tanto estarán ajustadas por el horario que establece el Gabinete de Salud del gobierno del presidente Luis Abinader. A su vez, cuenta con 37 paradas señalizadas, que tendrán y tendrán una velocidad promedio de 15 kilómetros por hora. Dentro de los sectores beneficiados por este corredor se encuentran los ríos, los jardines, San Jerónimo, los prados, el millón, Mirador Norte, Mirador Sur, entre otros. Y cambiando de tema, ProDominicana lanzó en el día de ayer la guía de inversión, con el fin de ofrecer a futuros inversionistas las informaciones más relevantes y actualizadas. En el día de hoy presentamos oficialmente esta guía en cuatro idiomas que ya están disponibles, español, inglés, francés y alemán. Informamos que la misma estará disponible en los próximos días en formato digital en árabe, italiano, mandarín, turco, ruso y polaco. Todo ello con el objetivo de que los distintos inversionistas y representantes de empresas logren conocer las facilidades y las bondades que ofrece nuestro país. Sin lugar a dudas, la pandemia del COVID-19 nos ha presentado grandes retos y desafíos. A pesar de esto, podemos sentirnos como país sumamente privilegiados por los resultados que estamos experimentando en términos de inversión extranjera directa. Logrando alcanzar a fin del año 2020 los 2.554 millones de dólares en inversión extranjera directa según las cifras preliminares del Banco Central de la República Dominicana. Lo cual nos permite mantener el optimismo de que en el presente año, el año 2021, podremos alcanzar la meta inmediata de lograr captar 3.000 billones de dólares en inversión extranjera directa. Pues esto promedia el comportamiento de los últimos 10 años de los clubes de inversión que hemos tenido en el país. La inversión directa proveniente de ese país ha disminuido en los últimos años. Es decir, que a pesar de los importantes avances, no hemos logrado aprovechar oportunidades creadas por el Tratado de Libre Comercio Centroamérica y los Estados Unidos. Lamentablemente, el DR de Casta no ha dado los resultados de la inversión que necesitamos para tener un mayor grupo de empleo y capital. El 31% de los turistas de nuestro país. Y aún en la pandemia, en el 2020, las cifras son de que 612.000 personas estadounidenses visitaron como turistas la República Dominicana. El mercado estadounidense representa 51.200 del total de exportaciones globales en el 2019, totalizando unos 5.100 millones de dólares. En el 2020, aún en la pandemia, nosotros exportamos unos 4.800 millones de dólares. La embajadora dominicana en los Estados Unidos, Sonia Guzmán, anunció la importancia de activar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos lo antes posible para aprovechar las oportunidades creadas por el DR Cafta. Dicha actividad contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. En otro orden, el gobierno dominicano, a través del Instituto de Estabilización de Precios, inició la venta de pollos a 125 pesos la unidad en su programa de bodegas móviles como parte del proyecto Canasta Segura. El operativo realizado en coordinación con el Ministerio de Agricultura inició en la sede central de la institución y se desarrolló en 40 sectores del Distrito Nacional y los municipios de Los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste. Indicó que estas ventas son posibles gracias al acuerdo firmado entre el gobierno y los avicultores el pasado lunes, en el que se comprometieron a comprar 4 millones de libras de pollo para venderlas a la población. No, 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 no. ¡Vamos a ver! En este jueves, compañero. Y ahí está Emily Vélez con ese look y ya está lista para celebrar su día. Emily, felicidades y bendiciones para ti. Echándole porras a Javi. Aquí te dejamos. ¡Cuál es eso! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hómala, que era fácil! ¡Muy bien! ¡Tiene que grabarlo por favor! ¡Es fuerte, muy fuerte, señores! ¡Continuamos con Johnny José Alcalá Valdés! ¡Johnny, feliz cumpleaños para ti, bellísimo! ¡Que la pases muy bien! ¡Y también están de cumpleaños! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que son dos! ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Leonida y Enercina! ¡Se merece un aplauso! 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 ¡Que están cumpliendo 106 cada una! ¡Y así es! ¡No, digamos, solamente son hermanas! ¡Wow! ¡106! ¡106! ¡6 años cada una! ¡Wow! ¡212 años! ¡No, bien! ¡Y Carlos tiene que llegar para allá también! ¡Sí, Carlos va de camino! ¡A los 106 compañeros! ¡Ay, mire! ¡Yo me conformo con 80! ¡Pero cualquiera de ahí para adelante! ¡Bendiciones y salud para cada una! ¡También tenemos a Liz Meiri! ¡Que está de fiesta de cumpleaños! ¡Bendiciones y que la pases muy bien! Y continuamos con Manuel Alevante Saldívar Manuel, desearte todo lo mejor, que la pases muy bien Ahí te veo como un rígito y una cosa Y espero que así te vaya en el fin de semana Después de paseo Manuel Y quien también parece que anda de paseo es Elian Araujo Que no se ve muy bien, pero Elian, felicidades para ti Muchos regalos, pórtate bien Y de esta manera llegamos al final de AN7 Amanecer Como siempre agradecerles a cada uno de ustedes por la preferencia de su sintonía Así es, y vamos a cortarlo por acá, ¿verdad? Porque usted tiene una cita con nosotros a la una de la tarde Para que disfrute y se mantenga bien informado De todo el acontecer nacional e internacional en AN7 Meridiano ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves!